En nuestra región Caribe, en especial en Bolívar, hay tierras muy fértiles donde se cultivan frutas, verduras y legumbres, que con los frutos del mar han sido utilizadas por nuestros antepasados, pues el cazabe que se elabora a partir de la yuca era fuente fundamental de la exportación de los nativos de nuestro Caribe colombiano. Y es desde el nombre que podemos empezar a descubrir la nueva propuesta gastronómica para crear una carta sorprendente, innovando con técnicas, con ingredientes, con formas de cocción y recetas inesperadas. Pero queremos brindar una experiencia integral, promoción de emprendimientos como el Café Cerro Mato, el único producido en Bolívar, y tener a la venta cervezas artesanales y licores de la Costa Caribe. Cazabe es un encargo de las raíces de mi Bolívar de Lima, una deuda de inspiración de este lugar en el que nací y que por suerte me hace doblemente natal, porque soy costero y soy sabanero. En Orabuela, en este proyecto, sabemos que esta ciudad y este destino necesitan iniciativas de este tipo para seguir teniendo, digamos, esa estadía de los turistas en el destino. ¡Gracias! 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 Gracias.